¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y sabéis! ¡Espielto! ¡Llevó tu cuello! ¡Es el Vengi! ¡Roy! ¡Roy! ¡Ven a ver! ¡Es el Vengi! ¿Y cuando hayamos notado a los Berserker? ¿Qué? Le haremos una visita al rey y lo trataremos igual. Me conozco esa historia. La venganza no te traerá a la paz. ¿Es venganza si sirve a la justicia? Esa es una pregunta que deberías responderte tú. La venganza no te traerá.